Amigos, en esta ocasión nos venimos aquí al colegio YAM en zona 18 porque un patojo, miren, anda ahí con la talla como tiene el permiso. Pero ahora le caímos con la autoridad de la amiga con cariño y mire usted cómo reaccionó, pues vamos a ver esa bromasa, eso. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, yo. ¿Pasa adelante? No, de verdad. Así es. Bueno, te comento, yo me llamo César Castellanos, vengo del Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Educación. Venimos acompañados con la Policía Nacional Civil por cualquier caso y un acompañante del Ministerio también de Gobernación, ¿verdad? Para hacerte saber un tema que nos han venido comentando que está sucediendo aquí en el Instituto. Entonces yo te quiero informar antes que nada que tenés una denuncia, ¿ok? No sé... ¿En serio? ¿Y de qué parte viene la denuncia? ¿De qué parte? Fíjate, estás denunciado por acoso, aquí tengo yo tu experiente, todo tu experiente educativo, lo que has vivido y todo, ¿verdad? Todo lo que has documentado, tus papeles y todo. Estás denunciado por acoso hacia tu novia. Por lo tanto, ahorita tus papás están siendo notificados. Yo en ningún momento he seguido a alguien. Ajá. O sea, yo no he ido a la casa de ella, ni la he seguido, nunca la he escrito de un número desconocido. Ella ha sido mi compañera desde que estudiamos, desde primero básico. Nosotros tenemos una... para mí fue una bonita amistad y no sé de dónde ha salido esa demanda porque yo sinceramente, como le repito, yo nunca he seguido ni le he escrito a ella, ni ningún número. ¿O no sé por qué sale la demanda? La parte de la denuncia, obviamente, por razones legales, implica una orden de alejamiento, por lo que no vas a poder acercarte más de 200 metros de donde se encuentre la persona, ¿verdad? Y yo no tengo por qué andarla vigilando en todo lo que hace ella, porque ella sabe lo que hace y yo no soy quien para andarla vigilando ahí, no soy ni su papá. ¿Ya? Ya, dame, sí, tres minutos, listo, por favor. ¿Ya viene el pick-up del gobierno? Sí. ¿Y ya me tengo que ir? Sí. ¿Ya me tengo que llevar, por favor? Te voy a tener que... Oye, ahorita. Pues ya, tu mamá o tu alguien, pues ya vendrá y que llegue allá, le voy a decir, por favor, usted me le apunta el nombre o el número de teléfono para que lleven, que nos lleguen a ver allá, por favor. Bueno, yo quiero saber algo, ¿quién puso esa denuncia? Fíjate que eso, allá en los juzgados, ¿verdad? Ahorita eso es un proceso, vas a tener tus audiencias, ahorita... Por eso se comunicó tu familia, porque ellos van a llegar a visitarte allá. Lamentamos la situación, vos, la verdad, como te digo, ya se está informando a tu familia para que lleguen a solucionar tu situación allá. Este, hoy tenemos que trasladarte, no es nada de nosotros, estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Se te puso la denuncia, no te preocupes, una correccional de menores no es nada asimilado a una cárcel. Eso es que yo no, yo en ningún momento, yo no sé por qué de esa denuncia, y si yo no... Pero como ya, tú ya has llorado con tu novia, cuando la cosa... No lloras con ella. Pero yo no, te le juro, yo no, yo nunca he seguido a... Te puedo ayudar. O eso ahí... O algo, pero necesitamos algo para llevarlo de evidencia, por favor, ayudanos, ya vino el automóvil ya. ¿Un poema? Sí, algo. Entre el café de tu mirada, no, aunque tus ojos sean cafés, yo en ti veo el universo. Bueno, ya vino el automóvil, ¿verdad? Disculpad, créeme que estamos haciendo nuestro trabajo, no es cosa de nosotros, nosotros venimos a cumplir, ¿verdad? Y antes de que te trasladen al vehículo, te voy a pedir que me regales un saludito a la cámara de Namira con cariño, porque esta es una pequeña bromita. No, 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 no.